Tokio, con sus 10.500.000 habitantes, se ha constituido en la ciudad más poblada del mundo y en consecuencia los problemas de su tránsito han debido complicarse en tal medida. Enorme es la cantidad de vehículos que circulan permanentemente a los que hay que proporcionar las salidas y entradas más seguras y rápidas. Así es que el gobierno metropolitano de la ciudad, con el aporte del gobierno nacional, ha llevado a la realidad los que han sido proyectos de gran envergadura. Esto que se muestra con gran sentido de la perspectiva y del relieve es ver a los últimos toques previstos para antes de la iniciación de los Juegos Olímpicos que procurarán el mayor movimiento de todos sus tiempos. Gracias. 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 Gracias.